Déjame saludar, Toño, a varios paisanos como este señor. A ver, ¿cuál es su nombre, jefe? Me llamo Flavio Bojorquez. Flavio Bojorquez. De Puerto Ángel, Oaxaca. Desde Oaxaca me dijo, pasó y me dijo, tú eres Vicente de Agarrano, le digo. Tú eres más guapo en persona, ¿verdad? Claro. Sí, el amigo aquí de allá de Mazatlán. Venimos de una técnica pesquera, técnica pesquera de los 70. Gríteme un poquito para que lo escuche bien la gente. Oiga, ¿hace mucho que nos ven sin censura? Sí, basta. ¿Como cuánto? Unos cuatro, cinco años, ¿de qué empezó? ¿De qué empezaron? Muchas gracias, jefe. A sus órdenes y arriba, Oaxaca. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Y usted, a ver, paisano, hágase para acá, ¿para qué? Porque la sombra nos está... Está deslumbrando mucho, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Hágase para acá. ¿Cómo se llama usted? Gerardo Elizalde. ¿Qué me dijiste ahorita? Ah, qué... ¿Cómo es eso? Sí, tú me dices la frase que tiene todo el tiempo. Grábame, don David. Grábame, don David. No, me dijo. Grábame un saludo para mi esposa, ¿por qué? Porque te sigue todo el tiempo. A ver si nos sigue todo el tiempo, a ver si es cierto. ¿Cómo se llama ella? Mirna... Mirna Luisa... Mirna Luisa Aguilar. No te voy a decir lo que anda haciendo el güero por acá. ¿Cómo te llamas? Gerardo Elizalde. ¿De dónde eres, Gerardo? Mazatlán, Sinaloa. ¿De los Elizalde, de los Elizalde o...? Sí. De la original. ¡Esto chingada, ma! No, pues saludos a Sinaloa y muchas gracias. Hace mucho que nos ve, Mirna. Desde que empezó con lo obrador, seguimos bien por todos lados, porque la verdad que está haciendo algo bien. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, la verdad que nos abre a los ojos a muchos que no ponemos atención a lo que estaba pasando. Pues le agradezco por esas generosas palabras y me saluda Mirna. Veo que vienes con tu hija. Mi hija, sí. Dele Elizalde. Eso. Saludos a la niña y a tu ordenación. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Ahí estamos. Ahí estamos, eh. Gracias. Fíjense, mi querido Toño, la gente de todas partes de México reportándose aquí con nosotros. Y bueno, ya que vimos a don Loret de Mola despotricar contra los programas sociales, déjame saludar. Me dicen que se escucha muy bajo, me confirman si ya se está escuchando como debe mi querido Toño. Era con don Flavio, era con don Flavio, pero ya ahorita que estamos. Es que don Flavio es que es que don Flavio mienta madres, pero muy bajita la cosa. Esas son las que más duelen.